La semana pasada se lanzaría la cinta de Chip y Dale en la plataforma de Disney+, en el que se daría un enfoque hacia las dos ardillas en un mundo donde las estrellas de diversos proyectos ahora se mantienen en el retiro o buscando otras oportunidades. Con ello y tras una serie de desapariciones, estos dos se volverán a reunir para salvar a su amigo Monty. A lo largo de la película se tienen diversas apariciones de otros personajes que seguramente ya conoces, pero además en cuanto al doblaje, varios de ellos mantienen una voz ya establecida dentro de sus respectivos proyectos, dando esa familiaridad al espectador y siendo de gran ayuda para disfrutar esta película. Por esto y más, es que en el siguiente video repasaremos algunas curiosidades sobre el doblaje de Chip y Dale al rescate. ¡Comenzamos! En un primer avance de la cinta, la mayor parte de los personajes mantienen la misma voz que se quedaría en la versión final, sin embargo, Chip aquí no sería doblado por Carlos Vásquez, sino que Dave Ramos le daría voz, y en el siguiente avance tendría la voz que se escucha en la cinta. ¡Pero estás mirando hacia la ventana! Comenzando con los personajes, se tienen a los integrantes de Chip y Dale al rescate, la serie de 1989, en el que de todos ellos, Monty tendría una particularidad dentro del doblaje, y es que quien le daría vida sería Jorge Roy, que actualmente sigue activo en el medio, pero últimamente en algunos proyectos, su hijo Jorge Roy Jr. ha dado voz a los personajes que anteriormente había doblado su padre, como Carlos Finster en los Rugrats del 2021. Oigan amigos, si están de fiesta, ¿por qué no hicieron el favor de invitarme? Ah, yo también te he extrañado, Chipper, sé que Gadget y Chipper también. Por parte de los protagonistas Chip y Dale, estos tendrían detrás de la tril a Carlos Vásquez y a Noe Velásquez. Curiosamente esta dupla tiene un personaje en común, pues ambos han dado voz a Star-Lord, solo que Carlos Vásquez, dentro del universo cinematográfico de Marvel, y Noe Velásquez en el videojuego. Hoy no ha sido el mejor día para todos, así que respiremos un poco, entendamos que todos cometemos errores, ¿sí? Entonces, ¿ya no estás molesto por lo de 00 Dale y la cancelación de los rescatadores? Y si son para cualquier cosa que no sea para no terminar decapitada por una entrada, yo gano. ¿Molesto? Nah, sería patético que me importara después de tanto tiempo. Como una aparición en algunas ocasiones, se tiene a Mala Cara, que es doblado aquí por Jesse Conde. Pasando con los cameos, se tiene a Roger Rabbit, que no contaría con su voz de la cinta quién engañó a Roger Rabbit, Juan Alfonso Carralero. Yo, Marvin Almey, todas mis facultades mentales y físicas, ¡es el testamento! ¡Qué buenas fiestas! En cuanto a algunos diálogos resaltables de la adaptación, se tiene la escena donde Chip y Dale discuten por el programa de Dale, donde este dice que no quiere ser la segunda banana, y Chip le dice que no lo es, sino que él es una banana y Dale otra banana. En el doblaje, en lugar de decir banana, se cambia por acto. Yo soy un acto y tú eres otro acto, son dos actos. En la fancon, se presenta a Balú, que incluso canta a Búscalo Más Vital, siendo la versión en CGI del Libro de la Selva, donde Corbonilla le daría voz a este. Sin embargo, en este proyecto, quien da vida a Balú es Alan García. ¿Perdón? ¿Por casualidad es el Templo de los Monos? ¡Eta! ¿Quién quiere disfrutar de un poco de jazz? Como otra aparición, está Lumier de la Bella y la Bestia, quien en aquel proyecto tendría la voz de Carlos Petrel, y eventualmente Arturo Mercado lo doblaría en otras ocasiones. La cuestión es que en este caso, el personaje cuenta con la voz de la versión live-action y de Descendientes 2, Sergio Saldívar. Tal vez si antes la invita a cenar, pueda cautivarla. ¡Chirrani, diga, bindón! Disculpa, Dale, tus seguidores con el que ese público es para ti. También en esa secuencia, se tiene a Sonic con el primer aspecto de su película, teniendo la voz en esta ocasión de Eric Salinas, quien también dirigió el doblaje de esta cinta de Chippy Dale. Por otro lado, este personaje menciona que en internet al ver sus dientes humanos quemaron el lugar. En el doblaje, esto se cambia para que mencione que se hizo tendencia mundial, de igual modo, estando en alusión a la reacción del público tras el primer vistazo de este en el tráiler de su película. No como la última vez que en internet la gente vio mis dientes humanos y me hicieron tendencia mundial. Finalmente, está Tigra, que aparecería en la película de Avengers United Day Stand, doblada en Chile. En esta cinta, tendría la voz de Carola Vásquez. Su actualización estuvo muy bien hecha, luces increíbles. Dentro de la película, Dale menciona que se hizo una operación CGI, pero en el doblaje, esto se adapta para decir que se hizo una actualización. Para la escena donde Chip está intentando vender un seguro, le dice a la oveja que es su trabajo tirar la lana sobre sus ojos, refiriéndose a darle una ventaja a la oveja. Y cuando la toma se cambia, esta tiene lana cubriendo sus ojos, a lo que Chip le dice figurativamente. En el doblaje, esto se adapta para que diga que es su deber quitarle la venda de los ojos, y después le dice que no de forma literal, retomando el mismo chiste. En un breve instante, se tiene Alvin y las ardillas en la tele de Chip, las cuales están rapeando. En el doblaje, se deja ese rap en el idioma original, pero la voz de quien las anuncia, sí se dobla. Una palabra muy usada en la cinta es bootleg, refiriéndose a aquello no autorizado por los dueños de los derechos sobre cierto producto, y llevado de manera ilegal. Y en esta cinta, es referido a las películas con otros personajes con un aspecto similar al original. Para el doblaje, se utilizaría el término pirata y piratear. Como otra aparición, está Flounder de la Sirenita, que en su historia, ha tenido diversos actores detrás del atril para darle voz, en donde el último, sería José Antonio Toledano, pero evidentemente al ya haber crecido, no se tendría en cuenta, y ahora el personaje, estaría en manos de Mateo Suárez. Vamos amigos, es un Tingle Hopper original, vale mucho. En la escena donde Daily Chip se reencuentran, este dice que está Okidoki Artichoke, donde la parte de Artichoke, es adaptada como re que te bien, manteniéndose de igual modo, en la escena de la oficina de policías. Okidoki Artichoke. Bien, re que te bien. Cuando Chip mira la película de E.T. contra Batman, E.T. dice que perdona a Bat, y Chip dice, sí claro, como si eso pasara. La cuestión es que en el doblaje, esto va más de la mano con este tipo de películas, pues este dice, sí claro, qué mala película. Sí, claro, qué mala película. Como otro detalle, en un personaje, se tiene al Capitán Puri, interpretado por J.K. Simons, quien es doblado usualmente por Humberto Solórzano, y de nueva cuenta, vuelve a darle voz. ¿Son los amigos de la víctima? ¿Qué pueden decirme? ¿Saben algo de enemigos? ¿Amenazas? Cuando Chip y Dale están en el camión de quesos, Chip se preocupa por Millie, y Dale le pregunta si sale con alguien, a lo que Chip le comenta que es un perro, y Dale le dice que no debe ser tan malo. En el doblaje, un diálogo de Chip agrega algo más, pues ahí se aclara que adoptó a Millie. Ella es un perro, yo la adopté. En la escena donde Bob el vikingo recibe a Chip y Dale, dice quién anda ahí, y Dale pregunta si les hablan a ellos, a lo que Chip le dice que no sabe, pues tiene ojos como los del expreso polar, haciendo alusión a la animación de aquella cinta. En el doblaje, este dice que su mirada es totalmente inexpresiva. Como otra parte curiosa, se tiene el juego de palabras con juguete, pues cuando Chip y Dale están en la fábrica de Sweet Pit, Dale se percata de que convierte la mercancía en baños, a lo que dice, donde toy significa juguete, y se crea un juego de palabras con toilettes. Para el doblaje, este dice que convierte los juguetes en retretes, donde ahora se crea una pequeña rima. Ah, así que convierte los juguetes en retretes. Cuando Dale enseña la colección de fichas de los rescatadores a Chip, muestra una donde está Monty, y menciona que se volvería un coleccionable, porque alguien notó que una de las nubes detrás de él, se veía como Oprah. En el doblaje, este dice que las nubes detrás de Monty se movían. Alguien se percibió que una de las nubes detrás de Monterrey Jack se veía exactamente como Oprah. La gente decía que las nubes detrás de Monty se movían. Cuando las ardillas van en busca del cuentapasos de Sweet Pit, van vestidos de plomeros, y Chip le dice a Dale que no use su mal acento de Nueva York, y este lo termina haciendo, incluso diciendo al final, vamos Yanks, hot dogs, bagels y pizza. Para el doblaje, Chip le dice que no use uno de sus acentos raros, y este utiliza un acento cubano, y en la frase final menciona el arroz al cerdo. Eventualmente, Chip también utiliza el acento. Entre otra aparición, está Paul Rudd, quien tiene la voz de Sergio Bonilla, quien lo ha interpretado en el universo cinematográfico de Marvel. La cuestión es que en aquella escena, este dice que la película de Ant-Man, originalmente iba a llamarse Ant-Man, y deletrea Aunt en el doblaje. En lugar de deletrearlo, dice que Aunt significa tía, pero en ambos casos, este menciona que su poder era ser atractivo con las tías. Finalmente, termina mencionando que lo cambiaron, sin embargo, en el doblaje, este dice que nadie lo entendió, ahora estando más de lleno con que nadie se reía en ese momento. En otra mesa, se tiene a He-Man y Skeletor, donde el primero sí mantiene la voz de Rubén Moya, pero el segundo tiene la voz de Carlos Hernández. Por otro lado, hay un chiste que se perdería un poco en el doblaje, pues en esta película, Seth Rogen da voz a Bob el vikingo, pero en la escena donde va persiguiendo a Chip y Dale, Kai y tres personajes, salen a reírse de él, siendo los que Seth Rogen ha hecho antes, Mantis en Kung Fu Panda, Pumba en la versión CGI del Rey León, y Bob en Monstruos contra Aliens. A pesar de esto, dos de estos personajes, mantienen su misma voz en el doblaje, siendo Raul Anaya como Mantis, y Sergio Carranza como Pumba. Cuando Sweet Pete captura a Chip, este pregunta dónde está Dale, y Pete le contesta que estará aquí, y que mantenga puestos sus pantalones, a lo que Chip le dice que no usa pantalones. En el doblaje, esto se adapta para que Sweet Pete le diga que tenga paciencia, y Chip le responde que la perdió con él. En esta cinta, Sweet Pete da el clásico grito de Peter Pan, sin embargo, de una manera muy diferente, pues en la primera película, no se doblaba, dejando el audio original, mientras que en la segunda, sí se doblaría siendo muy similar a la versión en inglés. En esta ocasión, es reemplazado de la siguiente manera. Eventualmente, en los sets de grabación de las películas pirata, está Pug, el oso gordo de la miel, y entre los personajes que están ahí, se encuentra otra versión de Tiger, que no dice ningún diálogo, pero sí tiene una risa dada por Jesse Conde, quien lo ha doblado en diversos proyectos anteriormente. En otro set, se tiene otra versión de los Simpsons, donde se ve a Homero y a Bart, y aquí, cuentan con las voces que ya tenían antes de la huelga de Dora, y que actualmente, le siguen prestando voz a estos, siendo Humberto Vélez y Claudia Mota. Por otra parte, también está una versión de Aladdín con Pedro el Malo, y por supuesto, este tiene la voz del gran Francisco Colmenero, quien lo ha interpretado por varios años. Por otro lado, este no es el único papel que realiza en la cinta, sino que también, es la voz del presentador de la Fancon. Curiosamente, este actor, decía los insertos de la serie de Chip y Dale. Nuestro episodio de hoy, gatos energéticos. Oigan, fuera de mi camino, muévanse, lo conocimos, y si se y a ti. Cuando Sweet Pea termina con partes de otros personajes, tiene el brazo de Ralph el demoledor, y cuando da un golpe, dice la frase, voy a demolerlo, manteniéndose de la adaptación del doblaje de aquella cinta. Voy a demolerlo, voy a demolerlo. La canción del programa, es cantada en un par de ocasiones, y esta, mantiene la misma adaptación, que la de su respectivo doblaje. Cuando los rescatadores están con Ellie, Gadget, les pregunta que les gusta más, si comer nueces, o volverlos locos, esto con la expresión, driving us nuts, donde nuts, es nueces, y se crea un juego de palabras, en el doblaje, esta hace la misma pregunta, y dice, actuar como locos, o volvernos locos. Finalmente, está la aparición del pato Darkwing, quien mantiene la voz de Arturo Mercado, al igual que otros proyectos, como un detalle más, en el pequeño fragmento, donde sale Rico Macpato, este ríe, y esa risa, es dada también, por Arturo Mercado, quien lo ha doblado, en múltiples ocasiones. Bueno, casi casi, tengo una reunión, con mi productor de televisión, queremos a Darwin, díganlo conmigo, queremos a Darwin, y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Sabías alguno de estos datos? ¿Conoces algún otro? Tu opinión, siempre es bienvenida, en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, y suscribirte para más contenido, agradezco el apoyo y seguimiento, que le dan al canal, semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.